¿El galán? ¿Siempre venías con galán? Siempre. ¿Siempre? No. Siempre no. Últimamente sí te habíamos visto con galán. Hoy no. Hoy lo dejaste en casa. Hoy lo vine. Oye, Mariana. ¿Cómo ha sido esto de entrar al regional? ¿Qué implica en ti como intérprete, hablando de sacar como un sentimiento especial, la voz, la colocación? ¿Qué te implica? Pues mira, la verdad es que cuando uno es cantante, yo canto de todo. Que yo me haya dedicado a cantar cumbia profesionalmente, esa es una historia. Pero como ya soy la reina de la cumbia, ahora ya me voy a la cumbia y voy a hacer otras cosas. Oye, es mañana de la gira con Aron y su grupo de opción. Porque no soy norteña. Yo no nací de la cumbia. Pero lo que sí puedo es fusionar nuestros... O sea, lo que está sucediendo ahora con esta música. Lo que está pasando con el urbano, la mezcla con el cierreño. Lo que está pasando con la banda, que funciona con otras cosas. El mariachi. Lo que siento es que tenemos muchísima música hermosa. Y ahora voy a empezar a enseñarles otras cosas que hago también. Oye, Mariana. ¿Qué es la colaboración con Aron y su grupo Ilusión? Me hago también bien. Como muchas veces. O sea, otros ritmos, otros géneros. No voy a descansar de las pelinovelas. No, ya me estás llamando para otras. ¿Para cuál novela? Mariana, ¿cómo ves que una de tus amigas, Lucero, esté defendiendo a su hija de los ataques que están haciendo contra su cuerpo? Pues tú, ¿qué harías, güey? Yo también les diría, ¿no? Exacto. ¿Con qué...? ¿Cómo opinas que Eduardo Videgaray se metió con el cuerpo justamente de Lucerito Mijares? Pues bueno, lo que me parece raro es que alguien tan inteligente como él haya hecho un comentario tan tonto. Exacto. Porque estamos en una época donde nadie tiene por qué juzgar el cuerpo de nadie. Exacto. ¿No? Tú puedes tener tu opinión, pero resérvatela. Correcto. Es más inteligente, ¿no? Pero bueno, todos amamos a Lucerito y estamos felices de verla triunfando en este programa. Qué auténtica es, qué hermoso canta. Cada programa está más divertido. Me encanta ver a Angélica Vale más guapa que nunca en la vida. O sea, creo que todos los concursantes, los padres, están orgullosos de sus hijos. Les mando besos a todos. Pásensela bien, sean felices. Mucho cojín, güey. No quiero mucho. No pasa nada. Hay que explicar muchas cosas bien. ¿Qué haces para conservarte el cerebro de sus hijos? Me como en formol todas las noches. Como soy tan peda, pues ya con las cosas. ¡Gracias!